Yo ya no sé, estoy perdido de un marzo Porque tú me amas, porque estoy acordado de tu sueño y perdón Cuando yo creo que estás en mi poder Tú me vas soltando, me vas destapando de mí Todavía solo, no vale llorar Hasta este día es que tú quieras volver Marino, ¿cómo estamos, marino? Si otra vez me encuentras enfadado y dije mi compadrito Un abogado Voy a perder la cabeza por tu amor ¿Cómo no decirte de una vez por ti le apres? Le entrepó en sus sueños Y al final me aclaro que me estás Llegando, que me estás riendo En mi propia cara de mis sentimientos de mi corazón Voy a perder la cabeza por tu amor Me lleno y lleno de esta forma loca que te estoy queriendo Yo no soy la loca que te estoy queriendo Y quizás mañana oigas de mi boca Todavía solo, que me estás riendo Y ya no soy laica de mis sentimientos de mi corazón No te vas soltando, no te vas salvando, de mis propias manos. A veces te dice que tú quieras volver, y otra vez me encuentres en mi espada muy triste, pero enamorado. Voy a perder la cabeza por tu amor. Como no te quiero, te veo un mejor siempre, de este mar sus sueños. Y aquí darte aclaro que me estás a tu lado, que me estás ganando. En mi propia cara de mis sentimientos, de mi corazón. Voy a perder la cabeza por tu amor. Gracias.